Buenos días chicas, hoy me he tenido que venir aquí al salón porque mi esposo me corrió del cuarto así que me he tenido que venir a maquillar para acá, él está de vacaciones y se levanta tarde pero yo tengo que trabajar así que mientras él está en el cuarto yo no puedo arreglarme porque yo me tengo que ir temprano a trabajar, entonces me tengo que venir a hacer mis cosas aquí al salón así que cojo todo mi maquillaje, todo lo que pueda, todo lo que vaya a utilizar y me vengo para acá así que nada, pues yo dije bueno me voy a maquillar y hacerlo con mis cucuruzas además que tuve que cerrar la puerta porque él ronca así que como la dejé abierta entre los pájaros y él a las que me estaban preguntando por cómo sigo con lo de la trombofleritis que me dio la pierna en serio tenía que agradecerles a todas porque todas han estado pendientes de mí gracias por darme ánimo, por mandarme sus videitos, por Snapchat, por preguntar eso se agradece muchísimo, sobre todo cuando no tenemos familia cerca de verdad que yo por eso las adoro a todas ustedes porque es como si fueran mis hermanas siempre se los he dicho, yo no las veo a ustedes como de suscriptoras más, sino como si fueran mis hermanas yo nunca me imaginé que con YouTube yo fuese a conocer tanta gente tan bonita y gente tan especial por aquí en serio me han ganado muchísimas amigas, ay no sé que haría yo sin ustedes siento que tengo muchas hermanitas por allí, yo sé que mis videos no son lo mejor y tendrán la mejor calidad del mundo, pero en serio muchachas en serio yo lo hago de todo corazón porque ustedes para mí son súper especiales y si yo puedo hacer algo para ayudarles a ustedes en serio de verdad eso a mí me da mucha satisfacción como se nota que me acabo de levantar, tengo las bolsas allí recién puestas tengo que intentar maquillarme rápido porque no quiero que se me haga tarde y como me acabo de levantar no he comido entonces voy a ver si me hago un poco de muesli un huevito y me voy ya chicas en serio dejenme de una vez aquí abajo que videos quieren ver próximamente para yo tenerlo en cuenta e ir organizando mi agenda es la única manera de que ahí me puedan salir los videos en condiciones porque para mi la opinión de ustedes cuenta muchísimo y si ustedes me dejan escrito por allí que quieren que videos quieren ver que les apetece ver entonces a mi se me hace mucho más fácil porque en serio a veces con tantas cosas que tiene que hacer uno pues no tiene uno tiempo de pensar mucho que videos hacer en estos días tuve 3 días de fiesta en el trabajo y la verdad es que sienta bastante bien porque julio fue bastante bastante hubo mucho trabajo entonces me vinieron bastante bien hemos ido a la playa que esas playas son maravillosas he podido estar con mi esposo y con la cucurusa y la verdad es que sienta bien cuando te toca algunos días libres entonces les he aprovechado al máximo hay varias chicas que viven aquí en Barcelona que me han dicho que les da vergüenza pasar al stand donde yo estoy de NARS y no les de vergüenza pasen y me dan un achuchón que a mi me gustaría conocerles también a mi me hace ilusión que me vayan a visitar ya me han ido a visitar varias y a mi me hace muchísima ilusión en serio poder conocerlas muchas sé que son de aquí y bueno uno no generalmente nunca se conoce pero ya que estoy en un sitio donde ustedes pueden acercarse y ir allí pues sería genial darles un abrazo yo las amo a todas a todas ustedes ustedes para mi son muy especiales y de verdad que yo no me rayo mucho con estos temas de la gente que deja malos comentarios ni nada porque pienso que ya soy una mujer ya hecha y derecha y tengo la madurez suficiente para entender esas cosas pero en estos días una una suscriptora una chica que me sigue y ella me dejó un comentario en el vídeo que yo hice de un hall muy aburrido donde le mostré las compras de la ropa que compré para trabajar donde todo era negro y todas estas cosas y ella me dejó un comentario que decía que aburrido es tu acento españoliento yo no sé si lo de españoliento lo dijo con ironía eso de españoliento o quiso decir otra cosa y no lo supo escribir o no lo sabe decir porque lo suyo sería decir en todo caso si va a hacer un comentario decir aburrido es tu acento español pero bueno en el caso no es como escriba o deje de escribir porque cada quien tiene pues los conocimientos que tiene y yo no los voy a juzgar y yo no los voy a juzgar pero el asunto de la cuestión es que me llama muchísimo la atención porque no sé porque te juzgan porque me juzgan y juzgan a muchas de las personas que estamos fuera de Venezuela y tenemos un acento diferente o sea yo pienso que como les seguía diciendo yo pienso que la gente tiene que respetar y ser un poco maduro cuando hace esos comentarios es muy fácil juzgar a las personas y en serio me pone muy triste esas cosas yo no creo que yo lo haya hecho con mala intención pero el comentario creo que estaba un poco de más y quiero que sepan una cosa que no es igual llegar a un país con 50 o 60 años que llegar con 20 y las personas cuando llegamos jóvenes a un país es muy probable que adaptemos la costumbre nos adaptemos al dialecto del lugar donde vivimos pero es que es normal yo estoy rodeada de puros españoles son muy pocas las personas que son venezolanas mi esposo es español mi esposo es de aquí además de Cataluña donde hay un acento y un idioma diferente o sea aquí se habla otro idioma aparte del castellano ahora tienes que vivir la experiencia para tu decir más adelante decir ah ahora entiendo porque paola porque fulana o mengana hablan de esa manera no es porque queramos sino que llegamos jóvenes y adaptamos las costumbres del sitio donde estamos y el dialecto pero es que es algo normal en mi caso también la cosa es yo siempre he cogido los dialectos muy muy rápido desde que soy pequeña porque es que yo soy venezolana de nacimiento pero es que mi familia toda es extranjera ustedes saben que yo tengo mi padre es de descendencia italiana yo soy de descendencia italiana americana mi padre vive en Pensilvania tengo el 95% de mi familia en los Estados Unidos tanto materna como paterna o sea que los únicos venezolanos de la familia son mis hermanos y yo porque ni siquiera mi madre es de allí mi madre también es extranjera entonces es muy difícil jugar a las personas pero yo pienso que antes de jugar debemos pensar por qué esa persona habla así cuántos años tiene esa persona en este país por qué o sea pensar antes de jugar pienso que es lo más inteligente y que por cierto tengo muchísimas ganas de ir a a los Estados Unidos el próximo año a visitar a mis abuelos maternos y a visitar a mi padre también lo bueno es que viven cerquita ellos viven cerquita mis abuelos maternos viven en New Jersey y mi padre vive en Pensilvania así que tampoco hay mucho mucho tiempo de un sitio al otro también tengo muchas ganas de visitar a mi amigui de Lais con la que tengo una amistad muy bonita y la quiero muchísimo y tengo muchísimas ganas de darle un achuchón personalmente ella vive en Los Ángeles para las que no la conocen ella es una youtuber venezolana que hace poco llegó y pasó los 100.000 suscriptores y la verdad es que ella es un amor de niña y hizo un evento en Venezuela para las chicas de Venezuela para las suscriptoras venezolanas y la verdad es que quedó todo muy bonito y si está viendo este vídeo pues desde aquí le mando mi enhorabuena por ese evento que le salió tan bonito que ya me tengo que apurar porque ya se me está haciendo tarde y no quiero que me vaya a dejar el tren es que hace mucho calor y ay no maquillarse con este calor no es nada agradable pero bueno mi esposo me acordó del cuarto así que me lo tengo que comer con patatas tengo ganas de hacer algún reto en el canal pero me da rabia hacer no puede hacer retos porque no tengo con quien hacerlos nunca entonces me he dejado las medias panties aquí y debe tener todo el vídeo ahí síganme por Snapchat porque por allí siempre estoy subiendo videitos y mis tonterías del día es como si fuera un vlog pero más rápido así que síganme por allí que yo sé que ustedes me ven y yo les puedo responder algunos mensajes algunas dudas que ustedes tengan y es mucho más rápido yo les había prometido a ustedes que al llegar a los 3000 suscriptores les iba a hacer un sorteo así que ya casi les voy a hacer un sorteo así que déjenme en los comentarios que les gustaría a ustedes que les sortearan porque este sorteo lo quiero hacer internacional porque a mí me ve muchísima gente de fuera y creo que todas se merecen ganar algo especial y puede puede que haga un sorteo con dos premios entonces para que así tenga más posibilidades de ganar y a mí me hace muchísima ilusión que gente que vive fuera pueda tener algunos productos o algún algo lo que sea que no consiguen allí entonces déjenme en los comentarios a ver qué les gustaría a ustedes que yo sortear aquí en el canal a ver qué puedo hacer yo me puse a hablar aquí y aquí y la verdad es que ya no sé ni cuántos minutos me han grabado pero me tengo que apurar porque si no sí que voy a llegar tarde voy a aplicar la máscara de pestañas esta máscara de pestañas me gusta muchísimo esta fue la que me envió mi amiga Isabela me está gustando muchísimo y es la que he estado utilizando más seguido últimamente me gusta como deja mis pestañas aunque yo la mezclo con mis mangas ¿saben? yo tengo poquitas pestañas no poquitas tengo muy finitas yo lo que hago es mezclarla con ¿dónde está? con esta y ya la verdad es que no quería que este vídeo se hiciera tan largo porque yo sé que a ustedes les puede aburrir pero bueno estamos hablando ¿verdad? entonces espero terminar rápido que ya me tengo que ir me gusta en los lágrimas voy a poner este labial que tengo hace bastante tiempo desde la marca Britches que es así como un moradito bien bonito y me encanta ese color y para terminar que me tengo que ir ya que se me hace tarde me voy a colocar el Merillumination Chef de Levan que me encanta este iluminador por cierto en las mejillas llevo el CV8 de Nars que me encanta así bastante bastante iluminador carajo que me encanta ¿me gusta? que tengo que ir bueno mis amores ya estoy lista para irme gracias por acompañarme estos minutos y regalarme estos minutos conmigo para acompañarme a maquillarme mientras me voy a trabajar y para ver un ratito con ustedes espero que les haya gustado y recuerda que si es la primera vez que ves este vídeo te invito a que te suscribas y regálame un like que saben que me ayuda muchísimo muchísimo para que esta familia crezca muchísimo muchísimo mas les quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo adiós